En medio de pronunciamientos de inocencia fue aplazado para mañana jueves a la 1 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción contra 12 choferes de Andrés Bocachica acusados de actos de vandalismo en el perjuicio de 50 estudiantes que intentaban viajar el autobús a la Feria del Libro. Continúe con nosotros para que se entere de estas y otras informaciones. ¡Gracias!